¿Cómo se asignaba derechos de propiedad antes de que el Estado interviene? Primero, ¿cómo se asignaba antes derechos de propiedad antes de que el Estado interviene? Como saben, el Estado interviene, nacionaliza el agua, los ríos, los mares, las minas, los acuíferos, y asigna después, posteriormente, derechos de propiedad a ellos. ¿Antes cómo se hacía? Antiguamente se hacía por principio claro de homesteading, homesteading o el primero llegado, primero servido, o basándose en el derecho de propiedad plena de quien llegaba primero, lo cual es algo que se deriva de que si nosotros tuviéramos que esperar antes de actuar a todas las consecuencias ulteriores que tuviera nuestra acción, nunca actuaríamos, porque no tiene lógica. Si yo empiezo una actuación en un sitio donde no molesto a nadie con mejor derecho, si tuve que esperar a que otras personas pudieran verse ulteriormente afectadas, nunca podría llevar a cabo ninguna acción. Entonces, normalmente, se asigna propiedad por ocupación, y se asigna de esta forma, ocupación, que es decir, según este principio, por ejemplo, yo tengo derecho a contaminar. El principio, por ejemplo, de contaminador-pagador, a mí no me convence mucho. Yo entiendo que tengo derecho a contaminar en mi propiedad o en la de otro, si he llegado después. ¿Me explico? Siempre en principio de primera ocupación, después lo matizaremos. Pero básicamente es un principio de primera ocupación, por lo tanto, yo tendría derecho a ocupar un espacio contaminando en él, y podría contaminar hasta el lugar donde hubiera otra persona con igual o mismo derecho que yo. No, este es el punto límite, pero si no hay nadie con mejor o derecho que yo, puede contaminar hasta el punto donde no perjudique. Y las personas que lleguen ulteriormente a ese sitio tendrán que asumir, y de hecho ya se asigna vía precios, por ejemplo, si yo contamino, tengo una granja de cerdos, como le gusta así a los cuasianos, o tengo algún bien, una fábrica contaminante, yo empiezo a contaminar, ya buscaría yo el sitio adecuado para contaminar, si no molestara a otros, contaminaría, y los que llegaran después, simplemente ya se toparían con un hecho consumado, y ese consumado se reflejaría, como dicen en economía, de forma eficiente en los precios. Esto es, aquel que llega posterior, ya simplemente compraría la casa más barata, pero es el principio adecuado, y no podría contaminar yo más que lo que llevo contaminando hasta ahora, es decir, alguna forma nueva de contaminación, tampoco podría establecerla. Es el principio clásico de Homestini. Como repito, los bienes comunes fueron nacionalizados, antes de nacionalizarse en el siglo XIX, más o menos en todas las legislaciones del mundo, lo que se hacía eran torts, eran pleitos, es decir, la fábrica contaminaba la lavandería, que es otro ejemplo típico de este tipo de escritos. La fábrica contaminaba a la lavandería. Bien, lo que se preguntaría es quién llegó primero. Si llegó primero a la fábrica, la lavandería tiene que fastidiarse. Si llegó primero a la lavandería, la fábrica no puede contaminar ni siquiera una gota, no puede contaminar ni siquiera un traje, no puede contaminar nada. O sea, la lavandería tiene derecho a pararlo todo, no hay, salvo que negocio después. Pues, en principio, tú tienes derecho a la no invasión física, física, cuando digo física, es física, no pecuniaria, física de tu propiedad. Y esa propiedad, digamos, se va a un pleito, se asigna el derecho de propiedad, se discute quién llegó primero, y el juez determina a favor o en contra de una de las partes, y una vez determinada la propiedad plena, se decide quién puede contaminar y quién no. Y si yo tengo la propiedad, puedo contaminar mi propiedad o la vecina si tengo mejor derecho. Por eso podemos después discutirlo, aunque parezca radical. Repito, después, digo, en siglo XIX, los Estados socializaron todos los llamados bienes comunes. Por eso, yo soy muy crítico con la idea de que hay externalidades o que es un fallo del mercado esto es la polución, o el medio ambiente, ¿cómo va a ser un fallo del mercado si quien gestiona el aire, quien gestiona el agua, quien gestiona los ríos, quien gestiona los mares, es el Estado. El fallo será del Estado, que es el propietario, el gestor de ese tipo de cosas, no será el mercado. Digo yo. Entonces digo, pero los Estados decidieron nacionalizar o socializar ese tipo de cosas. ¿Y cómo operan a partir de entonces? A través de licencias. En el caso, mejor, pues harán estos análisis hiposnerianos, estos análisis coaxianos, de eficiencia, de calculo, con coste-beneficio, calculan allí las utilidades marginales, de cosas así, y determinan la eficiencia de la... pues por supuesto, sin tener en cuenta los valores psíquicos, entonces ya le distorsiona por completo el... Si mi finca tiene un valor psíquico para mí, eso no se refleja en el mercado. Si, por ejemplo, es una finca que me dejó mi punto abuelo, o algo así, eso no se puede reflejar en el mercado. Entonces ya distorsiona todo el elemento posneriano. Pero digo, supuestamente nacionalizado, el Estado, en lo mejor de los casos, decidiría o asignaría la propiedad haciendo un cálculo de utilidades, coste-beneficio, 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 y daría una licencia. Una vez otorgada la licencia, el que tiene la licencia puede contaminar a los demás dentro del marco de esa licencia. Pero, por supuesto, sin tener en cuenta los derechos o los perjuicios a quien tuviera mejor derecho. Habría una asignación, por ejemplo, en mi país, en Pontevedra, por ejemplo, bueno, pues, pescadores, había pescadores y mariscadores en la ría de Pontevedra, el Estado franquista decide dar a dedo una licencia de contaminar a celulosos de Pontevedra, celulosos de Pontevedra contamina todo lo que quiere y no se indemniza a los antiguos propietarios. ¿Por qué? Porque el Estado ya decidió cuál era el mejor uso de este terreno. Y aquí entramos con todo este tipo de debates que estamos discutiendo aquí. Una vez partiendo de que el punto de vista de que la propiedad es del Estado, el Estado ya la asigna. En el mejor de los casos, la asigna, sí. En el peor de los casos, se la asigna a quien tiene más fuerza política, más sobornos, más influencia, en el peor de los casos, que también pudiera darse. No se debe excluir a priori tal posibilidad. Aunque supuestamente yo creo que todos los gobernantes así a priori actúan cuasianamente y hacen unos cálculos allí de eficiencia previa. Creo que es así. No quiero hablar mal de los políticos hoy. ¿Qué? No creo que sea así. Yo creo que actúan honradamente y pensaron en el bien común y estas cosas. Es mi opinión por lo menos. Bien. Entonces, en el caso del petróleo, ¿qué pasaría? ¿Cómo sería una situación austríaca y cómo es la situación real? En la situación austríaca se iría ocupando el mar o bien llegan primero los hoteleros canarios o llegan primero los pescadores canarios que son los que... O bien llega antes la planta de petróleo. Uno se ocuparán, porque los hoteleros ocuparán un espacio en términos reales ocuparían las playas que deberían ser privadas y ocuparían unas zonas de costa que digamos que son las que ellas le afectan para disfrutar de sus huéspedes o este tipo de cosas. Y las ocuparían. Si ellos lo ocupan primero, nadie que llegue después tiene derecho a contaminar nada. No sé si me explico. Nadie que llegue después, petrolero o una fábrica de mejillones en medio del mar o lo que sea, nadie tiene derecho después a contaminar el que llegó primero. Si llegó primero el del petróleo, los hoteleros no tienen derecho a quejarse. Llegó primero el del petróleo. El petróleo contaminaba, cuando el hotelero compra la playa, la compra contaminada, ya lo descuentan el precio. Eso es lo que sería ser así. Entonces, el problema se resolvería fácilmente. Si normalmente, como es el caso, como entiendo que es el caso y hubiera justicia, los hoteleros, pescadores, etcétera, tienen mejor derecho porque llegaron antes que el petróleo, la petrolera o bien no contamina, o bien no existe, o bien negocia con los propietarios una contaminación, previo pago o a través de algún tipo de intercambio, lo que sea, pero siempre es un tipo de negociación. Es partido de la salvedad de que los propietarios pueden negarse a que exista esa plata de petróleo. Si esa plata de petróleo les afecta en lo más mínimo a ellos. En lo más mínimo. La cosa que no es normal es que negocien, incluso que se incluyen como los parques, los parques Agudubón en Estados Unidos, por ejemplo, los parques Agudubón en Estados Unidos, que son parques privados medioambientales, tienen dentro exportaciones de petróleo, pero negociadas. El parque es de una sociedad privada que se llama Agudubón y toleró la existencia de exportaciones de petróleo y feras dentro, previo pago, y por supuesto cuidando el medioambiente porque es suyo. Eso no quiere decir que en un sistema de propiedad austríaca se impidiera el petróleo. Yo creo que habría esa posibilidad, pero normalmente se negociaría, se establecería algún tipo de precio y dejarían contaminadas y dejarían después. Esto está invalidado. En el sistema actual se operaría de la siguiente forma. Hay una empresa, Sol, Gas Natural, lo que sea, que decide instalar o hacer prospecciones petrolíferas. El argumento que se usa es el del bien común. Obviamente, los hosteleros y pescadores de la zona se oponen. Al final, ¿quién va a ganar un sistema de asignación de derechos? Supuestamente, repito, hará un estudio de costo-beneficio de los puestos de trabajo que den, de la eficiencia social, todo este tipo de conceptos de justicia ecológica, y cosas así, por lo estilo, habrá un tipo de debate de este estilo, y el gobierno repartirá la licencia o a unos o a otros, según la fuerza política que tengan en Madrid, que es quien da las licencias y se encargó muy bien de conservarlas. Si da la licencia a otras petroleras, los otros no tienen derecho a quejarse, o obtendrán aquello que sean capaces de obtener por la fuerza política, las compensaciones que tengan, pero no las compensaciones que tienen lugar en derecho, sino las compensaciones que deriven de su fuerza política. En caso de que haya contaminación, pues pagarán una multa. ¿A quién le pagarán la multa? A Madrid. No le pagarán a los que están en la costa. En todo caso, si le pagarán a la costa, sí, si el gobierno de Madrid decide darle a los que están en la costa. Pero la multa va para el gobierno central, para los presupuestos generales del Estado y lo repartan después. ¿Cómo se repartirá eso? Yo, intuyo, a lo mejor es por un lado que harán los sabios gobernantes que tenemos en España, harán un análisis de eficiencia, de equidad, de justicia, calculando todos los costos y beneficios, descontándolos en el tiempo y haciendo todo un tipo de elaboraciones teóricas, obvias, se lo darán a quien tenga más fuerza en ese momento, a quien esté más aliado con el gobierno, a quien quite menos votos y a quien puede dar más favores, simplemente. Esto es más o menos el análisis que hago. Pero que quede claro que hay dos tipos de visiones de la ley y el derecho. Uno, que se basa en derechos de propiedad plenos, plenos y absolutos, basados por ocupación a lo largo del tiempo y que pueden frenar cualquier ocupación interior. Y otro, que se deriva de análisis de eficiencia, de justicia equitativa o de análisis de costo y beneficio que asignan la propiedad según estos criterios que ellos deciden así, que son criterios inmundables. El problema de asignar, por ejemplo, derechos de propiedad por criterios de eficiencia es que se cambian los precios relativos que hacemos. Por ejemplo, ahora asignamos la propiedad basándonos en el precio del petróleo. Calculamos el precio del petróleo, le ponemos un precio y calculamos que es mejor, supuestamente mejor para España, que no sé exactamente en qué consiste eso. Es decir, que España como colectivo para mí no existe, es decir, existen personas pero no España. O sea, hay españoles y a unos españoles le conviene y a otros no. harán un cálculo de lo que se gana, de lo que se pierde con los precios del petróleo. Y si cambian los precios del petróleo ¿qué pasa? Revertimos la propiedad de nuevo. Si, por ejemplo, dejamos de usar petróleo y empezamos a usar gas o empezamos a usar electricidad en los autos, revertiríamos la propiedad de nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!